Yo no sabía quién era Macarena García. Trabajaba en un teatro de taquillera y había una proyección de cortos, entonces entraron todas las personas. Cerramos la taquilla y yo era muy cuadriculada con mi taquilla. Llegó Macarena García y quiso entrar. Y quiso entrar. No, vengo a proyectar un corto, a presentar un corto. Digo, no, mira, es que ya han cerrado las puertas, no puedes entrar. Además, no te lo dijo mal, porque ella es súper dulce y te habrá dicho Hola, hola. Y te dio igual. Es que ya era la hora, ya habíamos cerrado. No se podía. Ya por último me dijo, bueno, es que yo soy aquí Macarena García y tengo que entrar. Y le dije, y yo soy Anaís Benavente y no puedes elegir.